Aprovecha esta oportunidad para defender tu caso por el cual vos tenés que trabajar desde casa. Si es algo que has visto, te gusta, te hace falta, te hace fácil, tenés mayor productividad en tu casa, te recomiendo, esta es tu única oportunidad o muy buena oportunidad para lograr trabajar desde tu casa porque muchas veces la flexibilidad nos ha traído un montón de beneficios, más balance en la vida, más cosas. Entonces, con esto que ha pasado con la pandemia, es la oportunidad de negociar tus horarios. Acuérdate, negocia tus horarios. Te voy a dar un par de tácticas que te van a ayudar. Porque si no negocias tus horarios acá y todo vuelve a lo normal, ¿no es cierto? Y bueno, se te va a hacer difícil después. O sea que es el momento de empezar a preparar, hacer estas tres cosas que te voy a decir ¿Para qué? Para cuando vuelvan las cosas a lo normal, vos ya estés a la cabeza. No te olvides de eso. Y déjame que te cuente una historia. Una empresa con la que yo asesoro y trabajo mucho. Con toda esta pandemia, una de las personas, bueno, varias de las personas del equipo comercial trabajaron remoto. Y te digo, la productividad ha aumentado extraordinariamente. La fluidez de información, la coordinación, el trabajo, la camiseta de la gente ha aumentado muchísimo. Y hay esa hermandad, ese trabajo juntos. ¿Por qué? Porque hay otras flexibilidades que ellos ven. Están trabajando los sábados, domingos. Hay una coordinación. ¿Qué es eso lo que hace? ¿No es cierto? No debemos asfixiar a la persona. Pero cuando estás negociando con tu jefe, debes saber explicarlo. Y te voy a mostrar por qué. ¿No es cierto? Vos a lo mejor pensás, no, esto es imposible. Cuando vuelva, cuando todo vuelve a lo normal, mi jefe me va a pedir que vuelva. O sea, puede ser, pero cuidado. Escucha esto, fíjate estos tres detalles, estas tres formas. Y bueno, y en base a eso, lo pensás y lo decidís. Lo primero que yo te recomiendo es que investigues. Hagas una investigación y te prepares. Te prepares con esta hoja que te la puedo mostrar. La puedes bajar acá. ¿No es cierto? Esta hoja son las 10 preguntas más importantes para lograr cualquier tipo de negociación. Estas están basadas en el método de Harvard. Entonces, investiga. Investigá cuáles son las políticas de la empresa. Investigá si hay un manual de recursos humanos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué exige? ¿Qué políticas hay antes y después con respecto a esto? ¿No? Realizó una investigación en línea para ver qué. Para ver qué otros competidores que están haciendo. Cómo están organizando las empresas. Por ahí eso. No te digo que se lo digas, che, bueno, porque ellos están haciendo esto. Nosotros tenemos que hacer tal cosa. Pero hay formas inteligentes de hablar, de explicar las cosas. Donde uno le puede explicar y uno le puede ayudar a tu jefe. ¿No es cierto? A que se dé cuenta que hay otras empresas que están haciendo tal cosa. Que ayude a tu jefe también. ¿No? En eso te invito a los masterclass. Busca acá abajo. Todos los martes tenemos masterclass donde hablamos de cómo trabajar en estas formas inteligentes de hablar, de comunicarnos, de trabajar. Entonces, una vez que buscas e investigas esto, armá un documento donde vos puedas poner los beneficios. Puedas poner los beneficios para ellos, para vos, para la empresa. Siempre, siempre, ¿quién es la persona más importante en la mesa? Acuérdate siempre, ¿no? Y si no, lee mi libro. ¿Quién es el protagonista? Es la contraparte. El protagonista es la contraparte. El héroe de la película es la contraparte. Entonces, hacernos sentir bien a tu jefe. Que esté cómodo. Y que vea lo que vas a brindar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa... Vos explícale que al brindar la flexibilidad. ¿No es cierto? Tanto de tuya como de él. Va a aumentar la tasa de rendimiento. Y comprometete a eso. Va a disminuir, ¿no es cierto? El ausentismo tuyo. Y vas a tener más productividad. Comprometete a eso porque si no, ¿a quién le sirve? Y tenemos que buscar eso. Tenemos que luchar por eso. Entonces, eso es lo primero. La preparación. Entender. Educar a nuestro jefe. Saber que él va a estar de nuestro lado. Pero hay que explicarle cómo van a ser las cosas. ¿No? Entonces, soy el primer número uno. Tu investigación. Es clave que la pensemos. Es clave que lo estudiemos ahora. Ahora este es el momento tuyo de negociar. ¿Querés negociar? Empezá a negociar ahora. Empezá a trabajar todos estos puntos ahora. El segundo punto es el papel. ¿Qué rol cumplís vos en la organización? Porque eso va a influenciar. Y te digo una cosa. Va a influenciar. A lo mejor no te convenga todos los días trabajar. Pero a lo mejor trabaja desde casa uno o dos días. Que eso ya mejora. ¿O no? Cuando uno no invierte tanto tiempo en manejar. Y todas esas cosas. Entonces, considera esto. Considera cuál es tu responsabilidad. Yo creo que tu papel, tu rol sería el segundo punto a analizar. Y en eso es cuál es tu responsabilidad. ¿No es cierto? Porque tenemos que ver cuál es la responsabilidad. Si tienes un equipo de trabajo. Ellos van a estar esperando que vos tengas. Que vos estés. ¿Cómo va a ser esa dinámica? Tenemos que estar presente. El que... Yo siempre digo. El que no está en la mesa es el menú de la negociación. ¿No es cierto? Si no está en la mesa, sos el menú. Entonces, si no seas el menú. Fundamentalmente, cuando tienes gente a cargo. Tienes cuidado. Después, hay gente en tu casa. ¿Cuál es la gente que hay en tu casa? ¿Hay espacio para que vos trabajes en tu casa? ¿Cómo son los arreglos de eso? Porque eso puede afectar mucho tu productividad. Y vos no querés que la productividad baje. Porque la productividad suba. Y ese es el compromiso tuyo. Tenés que comprometerte. Tenés que ayudar a que ellos se den cuenta que eso es lo que va a suceder. Porque eso es lo que trae. Acuérdate. El buen negociador es la persona que pone opciones de mutuo beneficio. ¿No? Donde ambos nos estamos beneficiando. Porque yo te estoy diciendo. Negocia. Aprovecha esta oportunidad de la pandemia. Para que las cosas empiecen. Mostramos. Trabajamos para eso. Donde tu jefe no vea la posición de él. Sino que vea cuáles son los intereses de él. Y muchas veces tenemos que mostrarle cuáles son los intereses. Muchas veces creemos que el otro se da cuenta de los intereses. No. Nosotros les podemos mostrar cuáles son. No te olvides. En negociación hay que diferenciar la persona con el problema. Ataquemos el problema. Mostrémosle el problema. En mi libro les explico un capítulo entero. Un capítulo entero del problema. Cómo analizar. Cómo analizar la necesidad. Porque el héroe tiene que ser entendido. Tenemos que entender para ser entendidos. No ir a que nos entiendan. Y fundamentalmente cuando estás trabajando con tu jefe. Hay otro video que quiero que veas. Qué palabras no voy a decir. Pero bueno. Terminemos con la idea. El punto número tres. Demostra tu productividad. En vez de hablar tanto. Y decir esto y lo otro. Y que voy a hacer tal cosa. Y que voy a hacer lo otro. Demostra. ¿No? Porque todas esas cosas son muchas. La gente es más escéptica a toda esa promesa. Demostra. Mostra. Bueno. Estoy haciendo tal cosa. Acá está. Esto es. Esto es lo otro. Sé más visual. Trabajá. Coordiná con tu jefe. No cometas el error de que él tiene que asumir. De que él tiene que pensar. De que él sabe. De que él sabe. De que yo soy tan bueno. No. Tenemos que trabajar. Tenemos que ir mostrando. Ir demostrando todo el trabajo. Tenemos que ser asertivos. ¿No es cierto? Receptivos. En el sentido de que. Receptivos. En el sentido de que. Yo tengo que estar comunicándome. En forma oportuna. Yo tengo que ver. Qué herramientas estoy utilizando. Estoy usando el WhatsApp. Estoy usando el email. Estoy usando el teléfono. Estoy. Tengo que estar en contacto. Un messenger. A través de las computadoras. Tengo que estar en contacto. Tengo que estar visual. Que la gente. Que mi equipo. Pueda tener acceso a mí. Y que yo pueda tener acceso a la otra gente. Eso es clave. ¿No? Eso es clave. Porque si te llaman. Y estás jugando con los chicos. Por más que hayas estado trabajando. Trabajando mucho. En la mañana. Y eso. Y viste. Como que por ahí puede traer problemas. Cuidado con eso. ¿No? ¿Cómo te manejas? Permanece presente. Busca. Tener una presencia. Yo creo que realizas. Cuando estás. Estamos en un video. Estamos en una conferencia. En Zoom. Nosotros. En el Instituto de Negociación. Hacemos Zoom. Y te invito. Todos los martes. Estamos haciendo el Zoom. El martes este. Va a estar este libro. Todos los martes. Estamos en libros. Este de Harvard Business School. Todos los libros. Más importantes. En negociación. Del mundo. Los damos acá. Gratis. Este. El master. En los masterclass. Entonces. Cuando estás en el masterclass. En vez de estar. En vez de estar atendiendo. Multitash. Yo estoy haciendo tal cosa. Estoy hablando por teléfono. Te estoy escuchando. No. Es un no. No. Cuidado. Porque. Pueden molestar al equipo. Pueden molestar a otra gente. Presta atención. Focalizate. Estarte presente con ellos. ¿No es cierto? Este. Y. 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 Fundamental. Yo creo que acá. Un concepto es. Mostrar. No lo digas. Acuérdate. Lo estaba como. Comentando recién. Mostrar. No lo digas. Acá está. Este es el resumen. Lo que estamos haciendo. Esto es lo que hemos hecho. Vamos a trabajar acá. Estamos preparando esto. Este. Los argumentos para esto son sólidos. Queremos trabajar. Vamos a trabajar en forma remota. Pero vamos a lograr tal cosa. Tal otra. Esto es los compromisos. Ayuda a ellos. A que ellos entiendan. Que sos la persona ideal. Y que vas a estar. Y requiere más. Conectividad. Vas a ver que no es tan fácil decir. Tu trabajo de. De nueve. A cinco. ¿No? Requiere. Requiere más disponibilidad. Pero. Te da una flexibilidad. No tenés que. Que manejar. O sea. Es más. El tema de la ropa. Hay un montón de beneficios. Analizalos. Algunos beneficios. Los vas a analizar. Y los vas a decir. Otros vas a analizar. Te vas a quedar callado. Y vas a tratar de. Este. Interactuar. Y negociar. Pero es la oportunidad. Ahora. Tenemos que. Y con esto. Quiero que veas el video. Las palabras que no debes decir al negociar. Yo creo que te va a ayudar mucho. Porque estas son negociaciones. Que. No es una negociación. Muy compleja. Es simple. Pero yo quiero que. Vos veas que analices. Cómo moverte. En esto. Porque. Asumo que tenés una excelente. Comunicación. Con tu. Con tu jefe. Por la general. Por eso es tu jefe. Y bueno. Y. En cuanto a otros videos. En cuanto a otras cosas. Sí. Te recomiendo. Que veas. Nosotros tenemos más de. Este. 500 videos. Y. Y también. Anda a ver. Los masterclass. Que estaba contando. ¿No? Los masterclass. Son. Son importantísimos. Porque. Hay gente de todo. De todo el mundo. Donde nos reunimos los días martes. A las 18 horas. A interactuar. A trabajar. Y vemos un libro. Y empezamos a discutir. Los distintos temas. Entonces. No te olvides. Primero investiga. Acordate. Investiga. Mira. El papel. El rol. Porque vas a ver la responsabilidad. Tu equipo. Y demostra tu productividad. Demostrala. No. No hables tanto. Sino. Mostra lo que estás haciendo. Y cosas. Y. Nos veamos en el próximo video. Veamos. Qué palabras. No decir. En una negociación. Esto te va a ayudar. A que. Este. Ir fortaleciéndote. En cuanto a esta. Eh. Una comunicación. Una. Una charla difícil. Con tu jefe. ¿No es cierto? Pero aprovecha ahora. Esta oportunidad. Con el COVID. Esta oportunidad. Para ir mejorando. No solo tu productividad. Sino. Este. La posibilidad. De. De trabajar desde casa. Los estudios. Acá en Estados Unidos. Están demostrando. Que la gente. Trabaja más contenta. Este. Hay un montón. De beneficios. Que. Hay que aprovecharlos ahora. Y. Si vos querés lograr mejor. Si vos querés ahorrar más dinero. Si vos querés. Ser más exitoso. La negociación. Te va a ayudar. Porque es la habilidad. Más importante. Para todo. Líder. Un fuerte abrazo. Nos vemos. En. Eh. Qué palabras. No decir. No es cierto. Al negociar. Lo estemos viendo. Ya mismo. Vamos. Al tema de otro video. Porque te quiero comentar. Estas palabras. Que me parece. Sumamente aplicables. A este video. Chau. Chau. Chau.